Música Hola que tal, bienvenido a la otra ruta. El día de hoy estamos en Teuchitlán, este municipio que también conforma la ruta del tequila y que tiene como lugar característico la ruina de los huachimontones. Pero también hay más, vamos a conocer a algunos de los empresarios de la ruta del tequila. Acompáñame en este programa La Otra Ruta. El nombre de este pueblo ubicado en el centro de Jalisco significa lugar dedicado al Dios. Y es aquí, en Teuchitlán, donde se encuentra el corazón de la ruta arqueológica dentro de la ruta del tequila, los huachimontones, conformado por ruinas que tienen más de 2.000 años de antigüedad y que han despertado el interés nacional e internacional desde su reciente descubrimiento. Pero además de contar con estos montículos creados por una antigua civilización nombrada por arqueólogos como la tradición de Teuchitlán, este municipio que forma parte de la ruta del tequila tiene mucho más que contar y ofrecer. El día de hoy, en La Otra Ruta, descubrirás que Teuchitlán tiene un corredor gastronómico ubicado a un costado de la presa La Vega, en donde se prepara tradicionalmente un platillo muy peculiar, las ancas de rana, que las artesanías en ópalo, madera y piedra, como la obsidiana, están muy presentes en este lugar y que los antiguos habitantes que se encontraban en esta región dejaron rastros de cerámica y otros materiales que hoy se exhiben en la Casa de la Cultura. Pero antes, para conocer mejor Teuchitlán, hay que acercarse a las empresas de la Ruta del Tequila. Ahora estamos en el Hotel Teuchitlán, el único en la región y que está muy cercano al corredor gastronómico. Pero para que nos platiquen más acerca de este lugar, vamos con el subgerente del hotel, Antonio Sánchez. Acompáñenos. Antonio, cuéntanos qué hace al Hotel Teuchitlán tan especial. Bueno, tenemos varios atractivos. Uno, estamos a pie de carretera, enfrente tenemos la laguna, la presa La Vega, o la laguna de Teuchitlán, que le llaman de las dos formas. Aquí a 100 metros tenemos el corredor gastronómico, que vale la pena visitar. Estamos a 5 minutos de las ruinas arqueológicas de los Huachimontones. Tenemos las haciendas de la labor de Rivera y del Carmen aproximadamente a 5, a 10 y 15 minutos, que también son parte del distintivo doble T. ¿Qué servicios ofrece el Hotel Teuchitlán? Por el momento contamos con 21 habitaciones. El próximo abril, el principio de abril, vamos a abrir 7 nuevas habitaciones. Servicio de restaurante, reapertura, desayunos, por lo menos los fines de semana. Tenemos un área, el área de restaurante, ahorita la estamos utilizando como salones de conferencias y charlas para los grupos que gusten venir. Los comentarios de la gente dicen que el servicio de abril es bueno. Y aparte también el bar, que se va a volver a poner en función. Muchas gracias, Antonio. Seguimos aquí en Teuchitlán, en la otra ruta. Al recorrer los rincones del pueblo de Teuchitlán, las artesanías de madera, ópalo y otras piedras como la obsidiana se hacen presentes, en especial en la Casa del Artesano. Una de las piedras más trabajadas por los artesanos de este lugar es la obsidiana, conocida también como la Piedra de la Diosa, por la cultura de los mayas y como una piedra milagrosa por Cuba. Hoy en día, esta piedra a la que se le han acuñado poderes divinos y curativos es una pieza fundamental con la cual trabajan los artesanos para crear accesorios, tales como collares, pulseras y otros adornos que son el recuerdo perfecto para llevarse de Teuchitlán. Cerca de la plaza de este pueblo se encuentra la Casa de la Cultura, inaugurada en diciembre del año 2000 y utilizada como un espacio para llevar a cabo talleres artísticos para los habitantes del poblado. Dentro de este edificio se encuentra también el Museo de Arqueología de los Huachimontones, que es en donde se exhiben las piezas de gran valor histórico. Como dato curioso, las piezas que están en este museo fueron encontradas por algunos habitantes de Teuchitlán, quienes al trabajar sus parcelas para el cultivo se topaban con las reliquias que dejaron atrás esta antigua civilización creadora de los Huachimontones. Pero antes de ir a los Huachimontones y visitar estas ruinas, te invito a conocer la cultura gastronómica del lugar. ¿Cuál es el platillo por excelencia que preparan en Soji? Bueno, en sí, por excelencia y definitivamente que solamente lo encuentran en Soji, tenemos el ceviche margarita, haciéndole honor a la ruta del tequila y todas esas cosas bonitas que tenemos en la región. Es el ceviche margarita y tenemos las ancas de rana definitivamente al gusto, un filete de parvo blanco, le llamamos filete perla, que son buenísimos, que solamente los encuentras en Soji. Y estar envuelto en la ruta del tequila, ¿qué le ha traído al restaurante? Bueno, sí le ha traído definitivamente algo muy amplio de que ha sido más conocido, de que tenemos más clientes, tenemos clientes desde luego nacionales, pero tenemos internacionales también. Yo me siento muy contenta porque ha sido un boom, porque nos han conocido, porque ha sido más, 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 más importante definitivamente, ahora que también se está promoviendo en la misma ruta del tequila, lo de los guachimontones, el centro interpretativo, todo eso nos ha traído a nosotros, pues, mucha imagen. Como les repito, no solamente los invitamos a comer un platillo, los invitamos a disfrutar la naturaleza con nosotros. Y desde luego a todos los de la ruta del tequila están cordialmente invitados. El municipio de Teuchitlán de la ruta del tequila tiene su corredor gastronómico. Y hoy estamos con Jesús González, chef del restaurante Monte Carlo, que nos va a hablar acerca de las delicias que preparan aquí. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias, pues, buenos días a todos. Les hacemos una invitación a que conozcan nuestra cultura gastronómica que tenemos aquí en Teuchitlán. Nuestra tradición son las ancas de rana, el filete de mojarra, las mojarras fritas que son de aquí de la región. De ahí de en fuera tenemos una gama de platillos internacionales y nacionales muy ricos para todos los paladares más exigentes. Las ancas de rana son precisamente aquí la variedad, no es lo que tienen de expertiza en la cocina. ¿Cómo las preparan? ¿Hay diferentes maneras de hacerlas? Sí, claro que sí. Las preparamos al gusto, al mojo de ajo, a la diabla, en salsa de tamarindo, fritas como botana, que es como las piden mucho los clientes. Igual el filete de mojarra chicharrón, que es uno de los tradicionales de aquí, de esta región, que nos da la presa, precisamente de aquí de La Vega. Es lo que la gente viene a buscar, el atractivo natural de aquí, de la región. Y son específicamente esos tres platillos, la mojarra frita, el filete de chicharrón y las ancas de rana naturales, que son hechas chicharrón también. Oiga, pues invítenos al Monte Carlo a probar estos platillos deliciosos. Claro que sí, con muchísimo gusto. Aquí los esperamos con su familia, con sus amigos, a festejar sus cumpleaños. Tenemos mariachis, norteños, todo para que pasen una tarde agradable aquí en compañía de sus invitados. Todos los días del año, los 365 días abrimos. Pues muchas gracias, don Jesús. No, gracias a ustedes y son bienvenidos todos cuando gusten a nuestro restaurante. Nosotros continuamos aquí en el corredor gastronómico de Teuchitlán para saber qué otras delicias gastronómicas ofrece este municipio. Ahora estamos con Antonio Valencia del restaurante Las Cazuelas de Teuchitlán que nos va a hablar acerca de la gastronomía de aquí, de esta cultura, de esta región. ¿Qué es lo que se usa, comer, qué se acostumbra a cocinar? Cuéntanos. Bueno, aquí básicamente es venir a degustar lo que son las ancas de rana, que es la tradición de la región. Las ancas de rana las puedes degustar de aladiabla, al mojo de ajo, zarandeadas, empanizadas, un caldito de anca de rana. Es la tradición de aquí de Teuchitlán. Básicamente tenemos una abundancia en platillos, lo que son molcajetes de pescado zarandeado y algunas carnes por la gente que no come lo que son los mariscos. Pero a confianza, nosotros nacimos en 1994, ya tenemos una intensa de tiempo aquí, esperando con calidad, servicio y una hermosa vista para que nos visiten aquí en Cazuelas de Teuchitlán. Oye, platícanos, ¿cuál es el platillo aquí por excelencia, el platillo de la casa? Pues tenemos una variedad de platillos, pero tenemos lo que es el yakparro, que es el filete que va enrollado, empanizado, se compone con camarón y pulpo, bañado de crema mechamel con arroz y ensalada. ¿Y qué es lo que pide más el cliente de repente aquí? Por lo regular lo más pedido es el camarón, pero sí, la mayoría piden molcajetes y el pescado zarandeado. La encaderana pues no se queda atrás, para cuando gusten aquí lo esperamos. Oye, pues danos los horarios, están abiertos todos los días, ¿cómo se manejan? Nosotros aquí abrimos, primeramente abrimos lo que es de 10 y media de la mañana hasta las 7 de la noche. Para cuando gusten aquí los esperamos en Cazuelos y Teuchitlán. Muchas gracias Antonio, nosotros seguimos en la otra ruta para conocer ahora los huachimontones. No se despeguen. Por fin llegamos a los huachimontones, el atractivo turístico más importante de Teuchitlán, municipio que conforma la ruta del tequila. Pero si quieres saber más acerca de los huachimontones, vamos a esta entrevista con Berta Pérez, guía turística de aquí de Teuchitlán. Hola Berta, pues muchas gracias por acompañarnos y darnos este recorrido turístico. Y para los que están viendo la otra ruta, que nos comentaras los huachimontones, ¿desde cuándo los descubrieron o cuándo estiman que se construyeron? Bueno, pues empieza a trabajarse esta zona desde finales de la década de los 60, estamos hablando de finales del 69, cuando de manera, digamos, un tanto formal, el doctor Phil Wegan empieza a estudiarlos. A las pruebas que él hizo, pues esta zona data del 350 a.C., prácticamente los últimos datos que se nos han dado es precisamente ese fechamiento, pero hay apogeo o plenitud de construcción hacia el año 100, antes de Cristo, prácticamente. Trabajos del doctor Phil, pues menciono, del 99 a la fecha, empiezan los trabajos de campo, que es donde empieza a restaurarse o a reconstruirse, lo que hasta hoy en día puede ver, que es un proyecto a 30 años, llevan 12, casi 13, pero esto va para más, esto nos indica que tenemos huachimontones o trabajo en ello en campo para mucho tiempo. ¿Aquí cuándo se le permitió al público ingresar a los huachimontones? Digo, siendo una zona arqueológica, de repente estuvo muy enfocada la investigación, pero para, como atracción turística, ¿cuándo comenzó aquí en Teuchitlán? Prácticamente desde el 99, octubre del 99, que se empezó a trabajar la zona en campo, empezó a venir, pero que ha tenido más afluencia turística, del 2004 a la fecha, que fue cuando se terminó el camino, donde ya la gente puede subir cómodamente en su vehículo, hasta el lugar donde está. ¿Cuántas piezas hay por mencionarlas, o cuántos huachimontones? Aquí dentro de huachimontones, tenemos 10 altares, hay dos juegos de pelota, existe un anfiteatro natural, o un teatro al aire libre, hay cinco plazas, y una extensa zona habitacional, pero si hay que mencionar algo, no nada más huachimontones, es este punto que estamos visitando, prácticamente toda la región, existen 14 municipios en la región Valles, 11 tienen zonas arqueológicas como esta, estamos hablando desde el municipio de Tala, hasta San Marcos, desde el municipio de Arenal, hasta Osto de Tipaquillo, son 52 en total, hace un total de 400 montículos, o pirámides circulares, como quieran nombrarles, que no es lo correcto, por supuesto, pero son parte de toda la región. Que también comentaba el doctor Phil Weygan, la influencia de huachimontones está hacia todo el occidente del país, hay en Colima, en Zacatecas, en Nayarit, en Michoacán, parte de Guanajuato, o sea, y Querétaro es otro, una amplia gama, digamos. Yo conozco, bueno, que le dicen huachimontones, pero en sí la palabra, ¿qué significa? En sí la palabra huachimontón viene del vocablo náhuatl, huatze, que es guaje, y está combinada con lengua castellana, montón, ya definiendo, pues es montón de guajes, haciendo referencia a los árboles de guaje, el fruto de vainita, no precisamente a lo que es, podemos nombrar bules, que es donde cargaban agua, no simplemente a la vainita, por ser árbola, lo que es el fruto o la planta del bule, que también lo nombran guaje, es una guía, una trepadora, que es muy diferente al árbol. ¿Ya saben de quién pudo haber construido todas estas pirámides? Te refieres al grupo étnico, a cultura, por decirlo. Mira, por lo pronto podemos nombrarle la tradición teuchitlán, fue un nombre que el mismo doctor le dio, ¿por qué? Porque hubo una serie de asentamientos desde que llegó esta gente antes de Cristo, que estamos hablando de finales del preclásico, pero también hubo asentamientos posteriores a este grupo, ellos abandonaron hacia el 500 después de Cristo, estamos hablando a la mitad del clásico, pero hubo asentamientos muy posteriores hasta casi la conquista española. ¡Gracias! 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 la danza de cadena, que era tomarse de brazos, hombro con hombro, hacían círculos pequeños y bailaban alrededor. Esas plataformas que vemos eran prácticamente palcos de honor para gente de élite, de mayor estatus, donde ellos podían estar cómodamente sentados y bajo la sombra, viendo el ritual. Como hoy en día, no ha cambiado mucho que digamos. Bueno, y ya por último, para irnos, haznos la invitación, Berta, para venir a los guachimontones. Claro que sí, vengan y visítenos todos los días, está abierto. Yo soy Berta Pérez, guía de la Ruta del Tequila. Con esta vista panorámica nos despedimos de los guachimontones y también nos vamos de Teuchitlán. Pero antes, quiero invitarte a que tú mismo vivas la experiencia y vengas y conozcas todo lo que Teuchitlán, de la Ruta del Tequila, tiene para ofrecerte. Recuerda buscar todas las empresas que tengan el distintivo doble T para asegurar una experiencia turística magnífica. Soy Paola Castillo, esto es La Otra Ruta. Nos vemos aquí en CRTV. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!